3.2 6.3 7.3 7.3 8.3 8.3 9.3 8.3 9.3 10.3 9.3 9.3 9.3 10.3 9.3 9.3 15.4 11.3 9.3 10.3 Hoy me pides en las dos, cuando más que dos sea la destina negra se alucinó Y volando aquí a tu amiga, no se fatiga si la noche tú eres de redito Se pasa con su amiga, matándose buena vida, su novio la dejo La que ya me tiene perfecta, le pente un par de compas, no le gusta la ropa Y enseguida a mi lado, mi lado paro ¡Suelta! 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 Y le tributo, cuando la miro me lo disfruto. Básame, arrújame, déjame ruto. Déjame disfrutar tus atributos. Por esto, por el cinturón llegó el comisario, sagitario, empresario. Dale, baila, baila conmigo, 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 pa'l escenario. No hay duda de la reina del vecindario. Bigión de café, báblado, conmigo, conmigo, saludo, ruto, ruto, ruto. Esto que me entiendo yo. Me, 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 me estoy entendiendo la, la, la. Bigión de café, báblado, ruto, 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 ruto. Esto que me entiendo yo. Tengo cascabel, otro nivel Tengo el coronel, listo de el frosting del pastel Yo vale su pena, a clave la laurel ¿Y quiénes son los mejores? W con Yandel Yo soy honesto, me encantan sus gestos Y ven, 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 ven A otro nivel, tengo el coronel Listo, eres el frosting del pastel Yo vale su pena, a clave la laurel ¿Y quiénes son los mejores? W con Yandel Yo soy honesto, me encantan sus gestos Y lo que estoy buscando es un protesto A celeste un estudiante, la niña me apuesta Listo, 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 Listo ¿Y quiénes son las doce, doce? Entrando al mundo, el más que doce A la discurícula, le da, se me sube o se me puso Reyando en tu vida Nosotras digas en la noche en teoria se reyendo A sus ratos universidad, vos sos una tira Si esto te lo agradeó Después, te tenga que palmar la arena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!